Donde ver el partido de la Liga de Naciones con CACAF entre Honduras vs México que se estará llevando a cabo dentro de muy muy poco tiempo y es que para los que no lo sepan estamos hablando de un encuentro que está llamando mucho la atención de los fanáticos sobre todo a lo que concierne a los cuartos de final que se estará celebrando este viernes 17 de noviembre pues en este vídeo vamos a conocer en qué horario se puede ver este partido y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Pueden darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo Efectivamente para este viernes 17 de noviembre Honduras y México se estarán viendo las caras desde el Estadio Nacional como parte del partido 1 de 2 que se disputa en la Liga de Naciones con CACAF El horario para ver ese partido es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 10 de la noche Para Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil a las 11 de la noche Y para España a las 3 de la mañana del día siguiente Es de aclarar que este partido promete y reúne a los que vienen siendo dos clubes que lograron clasificar hasta este momento Incluso pronosticándose de que este sea una victoria prácticamente segura para México Sin embargo, es de aclarar que Honduras ha analizado muy bien las jugadas de los mexicanos Para poder dar un buen nivel en este primer encuentro Dicho esto, donde ver Honduras vs México Este partido lo podrás sintonizar a través de la señal de Canal 5 y VX Al igual que por tu DN De igual forma, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Gracias! ¡Gracias!